Mira, delante mío tengo una pareja gay, hombres, están de la mano, y la gente camina, ni los mira. A nadie le llama la atención, acá el amor de un mismo género es lo más normal que puede haber. La gente camina, nadie voltea a mirar, ni se sorprende. Esto es lo más común, viven juntos, en pareja, se casan, y es una relación igual que la heterosexual. Ahora ya se soltaron, porque bueno, hay mucha gente que ya no pueden ni caminar juntos. Pero vamos a ver, seguro que ahorita se juntan otra vez. Pero así es, acá, normal, entre hombres y mujeres. Ya se fueron. A ver si los alcanzo. A ver. Ahí están otra vez, ven. De la mano. Y nadie se sorprende. Nadie voltea. Nadie dice, qué barbaridad. Nada. Es que nadie se mete en la vida de nadie. Acá cada uno hace su vida, y no critica al otro. Cada uno resuelve sus problemas como puede. No le pide nada a nadie. Trabajan, hacen su vida normal. Y nadie les dice nada. Esto camina más rápido que yo. A ver. Para hacer la última toma. Hay muchísimos, muchísimos. Es igual, ¿eh? Entre hombres o entre mujeres. Obviamente se ven más hombres. Ahí están, ¿ven? Siguiente la manito. A veces esos amores duran más que los amores entre hombre y mujer. Pero sí caminan como hombres. Caminan rapidísimo. Los de acá no son, ¿ah? Porque los de acá son hetero. Pero... A ver. Para terminar. Ahí están, ¿ven? Y la gente sigue caminando como si nada. Nadie se sorprende. Como lo más normal. Bueno. Algo más. De este lugar donde el matrimonio del mismo género está aceptado. A ver, la última toma. Ahí va. Ahora sí me despido. Espero que te suscribas. ¡Au! Fíjense.